Esto que parece que fuera un acto de reconocimiento, estamos hablando de millones y millones y millones de pesos, dólares. Lázaro Abáez, a ver, no nos puede sorprender nada, porque es el dueño de muchísimas estancias, las maquinitas que contaban dinero, aviones, había sido simplemente un cajero de banco. Ninguna empresa puede prosperar tanto en tan pocos años. Y pasó de ser cajero de banco a tener una fortuna. Ahora, la causa donde esa escucha es importante que esté, a ver si tiene validez, es la causa de la ruta del dinero acá, porque Casanelo lo llevó a Lázaro Abáez a juicio oral, está en juicio oral, pero nunca quiso avanzar sobre Cristina. La pregunta es, Cristina, ¿está involucrada? Bueno, Lázaro Abáez es su testaferro, no es una confesión judicial, pero lo está diciendo en una escucha, y entonces esa escucha tiene prueba, tiene validez como prueba. Y una más, Adrián, estamos hablando además de un hombre contratista del Estado Nacional, es decir, no solo esto de testaferro del expresidente o del matrimonio presidencial, sino también un hombre que estaba ligado a los negocios con el Estado. Bueno, si los 46 mil millones de pesos que le dio Cristina se los daba el paracero de obra pública, y él no hizo obra pública, o hizo muy poquitas de todas las que tenía que hacer, entonces ese dinero, si él está a ferro, como dice él mismo, ese dinero, esos 46 mil millones, o 40 mil, o 38 mil, estarán con Cristina. Adrián, la sumamos a Silvina Martínez, que es denunciante en esta causa. Silvina, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué le pareció esto? Primero lo negó Lázaro, ahora finalmente se conoce este audio. ¿Cuál es su interpretación de esto que se conoció en el programa de Jorge Lanata? Bueno, nosotros hace rato que venimos insistiendo, junto a Margarita Stolbizer, que Lázaro Báez es un testaferro de la familia Kirchner. Esto no hace más que comprobar lo que ellos vinieron negando durante muchos años, pero además tiene que ver con el resto de las pruebas que están en las causas judiciales. La familia Kirchner puede justificar su patrimonio gracias a Lázaro Báez, que fue quien le compró los inmuebles, le alquiló los hoteles, le alquilaba otros inmuebles, le construía, le prestaba plata. O sea, todo lo que tiene que ver con la familia Kirchner y con Lázaro Báez está íntimamente vinculado en cuanto al patrimonio. Es fácil para la justicia, a partir de ahora, poder avanzar no solamente hacia el patrimonio de Lázaro Báez, sino en los nexos que existen con la familia Kirchner para poder, en definitiva, involucrarlos en el resto de los juicios donde no están involucrados. Ahora, Silvina, es una causa que ya lleva bastante tiempo, que por supuesto es una mega causa, y muchos no conocemos los detalles de todo esto. ¿Esta confesión, este audio, es de vital importancia para la investigación, o ya hay pruebas suficientes y este audio lo único que hace es ratificar lo que ya está aprobado en el expediente judicial? A ver, sea una serie de expedientes judiciales que están relacionados. Yo creo que lo que genera este audio es a partir de la difusión y a partir del conocimiento, y una vez que se puede incorporar en la causa de la ruta del dinero acá, va a permitir unir, enlazar el resto de las causas judiciales como Tesur, los sauces y aún la de obra pública, que tiene que ver cómo la Presidenta de la Nación o el expresidente Néstor y Cristina Kirchner le otorgaban obra pública a un determinado empresario que ellos mismos crearon, y este empresario, por un lado, le devolvía este dinero que no utilizaba, que tenía sobreprecios, que tenía facturas truchas, toda una serie de artilugios, se lo devolvía a través de los alquileres de las habitaciones que no utilizaban los hoteles o alquileres de los inmuebles, causas Otesur y los sauces. Pero después está otra gran parte del dinero que Lázaro Valls envió al exterior, que lavó, que blanqueó, a través de distintos mecanismos, que es lo que se investiga la ruta del dinero K. A partir de ese momento se va a poder unir con el resto de las pruebas que ya existen y este nuevo audio, todas estas causas judiciales para que, en definitiva, también los Kirchner tengan que responder por ese dinero en el exterior.